¿Cómo se ha convocado Indecopi para hacer un operativo? Este es un operativo grande porque están yendo diferentes áreas de fiscalización, como usted dice, salud ambiental y todo el tema. ¿A este tema se les va a multar ya o es una verificación al día de hoy? Bueno, si es la necesidad de multarlo, se les multa. Estamos yendo nosotros a verificar y de acuerdo a nuestras competencias, actuaremos de acuerdo a nuestras competencias. ¿En algunas pandemias ya han sido notificadas? Sí, sí, ya estamos notificando, salud ambiental también está trabajando con algunas panaderías y nosotros también ayer participamos ahí, intervenimos en una panadería, se están notificando. Cuando se notifica, se notifica, si hay que multar, se multa, no hay ningún problema. ¿Este operativo del día de hoy solamente va a ser en casco urbano o es a nivel todo Chimbote? Porque por ahora, el día de hoy vamos a verificar lo que es el casco urbano. Vamos a seguir seguro en estos días con los operativos en diferentes puntos de Chimbote. ¿Cuál es el tema del día de hoy en las panaderías? Más que todo es porque muchas panaderías suelen fabricar panetones en estas fechas y algunas no cuentan con registro sanitario. Entonces se va a inspeccionar eso, se va a ver el tema de las marcas por parte de Indecopy, cómo se están manejando estas panaderías. Hay un tema muy fuerte, ya se están expendiendo algunos panetones de dudosa procedencia en triciclos que están saliendo. ¿Eso también ustedes van a ver? Sí, también, también se interviene el comercio ambulatorio, es parte del área, verificar. Ayer, por ejemplo, intervenimos en una panadería y se decomisó 44 panetones porque no contaban con el registro sanitario. Entonces esos trabajos se van a seguir haciendo. Próximo ya a estas fiestas, sabemos que los ambulantes se van a proliferar. ¿Cómo han organizado ustedes este tema? Se está trabajando, se está trabajando, se está viendo un punto donde poder ubicarlos, se está viendo el tema esto de la feria también, para poder bajar. Se han invitado a muchos comerciantes ambulantes que puedan vender ahí. Entonces eso lo estamos viendo ya desde el área, ¿no? Eso me parece muy bien. A los ambulantes se les ha empadronado y para ellos se les está haciendo esta feria para al menos poder equiparar un poco. Así es, con esta feria se está tratando de poder bajar eso de que se estén acumulando en las calles, ¿no? Entonces vamos a también tratar de ver, se están viendo en otros puntos donde se puedan realizar y poder jalar a comerciantes informales que puedan ahí expender sus productos.